En la que es, te reconozco, valoro y respeto. Solki, sabiduría maya ancestral, conócete a ti mismo, a ti misma, conocerás a la creación. Sábado, primero de septiembre del 2018, tenemos el día de el enlazador de mundos, simi, espectral, tono buluk, once. Buluk, simi, el kin, doscientos seis, de los doscientos sesenta kines o días del Solkin Galáctico. Con el tono once, numerología maya, las dos barras y el punto, liberamos especialmente esas creencias que nos limitan. No vemos las cosas como son, la vemos como somos. Para alcanzar el propósito que nos marca Sib, el guerrero, el sello maya número dieciséis. Ser valientes, enfrentar esos miedos que solamente frenan que realmente vivamos. Trascender el ego, esa personalidad que nuestra mente crea, con la cual nos identificamos y creemos ser. Y lo hacemos a través de Simi, el enlazador de mundos, soltando, practicando el desapego, aceptando lo que estamos transitando. El universo, el gran espíritu, siempre nos brinda situaciones que nos ayudan en nuestra evolución. El enlazador de mundos, Simi, nos invita a soltar, aceptar, nos recuerda que lo que no soltamos, nos frena. Nos recuerda practicar el desapego hasta del desapego mismo. El desapego no es poseer nada, es que nada nos posea. La mayoría de las personas tenemos muchos apegos. Especialmente en la cuestión de relación de pareja. Nos han condicionado desde niños, desde pequeños, películas como La Cenicienta, todo, de buscar esa alma gemela. Y luego nos esposan. Y la mayoría sentimos que el amor es control y al principio es maravilloso. Pero después de tres meses ya no es igual. Soltar, la felicidad, la felicidad es una decisión personal. Nadie ni nada nos puede brindar esa paz, esa felicidad que no hayamos logrado en nosotros mismos, en nosotras mismas. Qué lindo si encuentras una pareja con quien compartes, caminas juntos, pero no esposados, no atados. Sin crisis no hay entendimiento y crisis es igual a oportunidad. Simi nos recuerda que toda crisis es una semilla de una oportunidad de cambio. Piensa en una crisis del pasado, que sentías que era el final y te aseguro que si ves profundamente, realmente prestas atención, gracias a esa crisis se dio algún cambio. Estamos en dualidad. Soltar, practicar el desapego, aceptar lo que vivimos, evitar tratar de controlar las situaciones. Las personas con este sello, a menudo en sombra, tratan de controlar, ¿verdad? Todo como deben ser las cosas y lo único que podemos controlar y es algo que no hacemos es nuestra mente, ¿no? Entonces, bueno, prestar atención. Este es el peldaño 11, el tono 11 que le acompaña las dos barras y el punto. Esto, en maya, espectral, puluc, es la liberación. Nos invita a liberar especialmente creencias limitantes. Las creencias nos las inculcaron nuestra familia, la sociedad y hemos sido condicionados y no nos damos cuenta. Y las creencias es lo más difícil de liberar porque como son nuestras, las defendemos a capa y espada, sentimos que son las correctas. Abre tu mente. La mente funciona como un paracaídas solamente cuando está abierta. Suelta. Hay liberación, soltar. Hoy es un excelente día para realmente soltar esa situación que quizás dices que no, pero te has apegado y que, pues, te has dado cuenta que ya es el momento de cerrar el ciclo, ¿verdad? Quizás ese trabajo, lugar donde vives, etc. Nuevamente nos guía el enlazador del mundo sim y, por lo tanto, la energía es más intensa. Y algo de recordar hoy es el soltar, ¿verdad? Porque la mayoría de las personas tenemos muchos apegos. Decimos que no, no, yo soy bien desapegado y todo, pero estamos en relación, en relación. Y como que hay una necesidad de estar con alguien. Entonces es muy importante el aprender a estar bien con nosotros mismos. No digo que es mejor estar solo, simplemente aprender a estar solo, bien contigo mismo. De otra manera, ninguna relación te va a brindar esa paz, esa felicidad que estás buscando. Entonces, es importante estar bien con nosotros mismos. Evitar crear apegos, relaciones. Porque la mayoría de las relaciones son codependientes. Velo en tus familiares y todo, dicen que no. Y son de odio y amor y todo. Y es codependiente, ya es tóxica, enfermiza. Y mucha gente prefiere estar mal acompañado que solo, pero personalmente prefiero caminar solo que mal acompañado. Nacimos solos y nos vamos, entonces es importante aprender a estar bien con nosotros. Y bueno, casi ya finalizamos. La onda encantada, trecena maya de Siv. El guerrero, el sello maya número 16. Nos encontramos en el peldaño número 11. Son 13 peldaños de la onda encantada. Y sí, nos recuerda que un guerrero no es alguien que le hace la guerra a los demás. No es un soldado que mata en nombre de la paz. Suena ridículo, pero así es en la tierra. La mayor batalla que enfrentamos en esta encarnación no es afuera, es adentro. Es con nosotros mismos. El guerrero nos recuerda ser valientes estos 13 días. Enfrentar nuestros miedos, reconocer qué es lo que te da miedo y si se da, que es probable enfrentarlo. Pero la mayoría evitamos, ¿verdad? Ser más pacientes. Es una energía que es aguerrida. Por lo tanto, estos 13 días uno se pudo haber sentido así como con ganas de conflicto y adelante. Y bueno, no puede ser. Pero la energía, ahorita ya en el final de la onda encantada, se siente como va disminuyendo. Y es parte, a menudo, o sea, utilizar esa energía a veces que se puede sentir un tanto agresiva, nos hace llevar a hacer ciertas cosas que no haríamos de otra manera, pero no permanecer ahí. No, por mi parte, así fue, ¿no? En el cambio que tuve al final, se comenzaron a dar una serie de situaciones, así como personas con mensajes, ¿no?, diciendo cosas y medio desagradable, porque pues se termina un ciclo, ¿verdad? Y cuando hay separación, a veces hay conflicto y bueno, pero ya todo vuelve, ¿no? Finalmente ya me salí, ya estoy aquí, ya no regreso a donde estaba y les mando muchas bendiciones. Y fue una experiencia bien fuerte, bien densa, al final, que contaré eventualmente. Ahorita ya quiero olvidar todo eso, ya no quiero dar. Pero como siempre me gusta compartir un poco. Y bueno, les había dicho que para el 31 yo me salía y sí, ya está todo aquí, ya me cambié. Y bueno, es un nuevo ciclo, ¿no? Y lo abrazo con mucho amor y realmente sé que todo es para nuestra evolución, pero a veces nos cuesta el cambio, sentimos que el cambio produce dolor, ¿verdad? Y lo resistimos. Como seres humanos somos criaturas de hábito. Nos gusta permanecer en una zona de comodidad. Es por eso que la crisis nos ayuda tanto y sin crisis no hay entendimiento, porque nos ayuda a salir de algo que no haríamos. Somos cómodos, no nos gusta el cambio. Si te interesa conocer más acerca de las tendencias de tu energía a través, de una sabiduría, de una de las culturas más enigmáticas de la faz de la tierra, los mayas, tu carta natal maya es una herramienta maravillosa para conocer las tendencias energéticas. Astrología maya conoce como los maestros del tiempo. Ninguna otra cultura estudió los astros tanto como lo hicieron los mayas. Se dieron cuenta que hay 260 energías, las cuales están en esta experiencia y cada uno de nosotros, de acuerdo a nuestra fecha de nacimiento, tenemos una serie de energías que no nos definen, pero sí tienen un efecto y hay tendencias. Conocerlas te ayuda a fluir más con la vida en vez de ir en contra como la mayoría. Archivo PDF, 50 páginas con información valiosísima, años de investigación. Un video compartiendo que puedes ver varias veces, información la cual tiene el potencial de cambiar el rumbo de tu vida. Para que las cosas cambien debemos cambiar nosotros. Una lectura hizo que cambiara mi vida y me dedicara a eso, de ese calibre para mí tuvo el impacto. Conocer más mi dualidad y todo. Esto es muy diferente a la astrología tradicional, que es maravillosa. Es más el autoconocimiento. Entonces, si te interesa, visita factormaya.com. Aparte estoy dando en obsequios dos audiolibros, uno de los acuerdos mayas y uno en chamanismo de ocho horas, el uno de dos horas y el de chamanismo en ocho horas, para conocer más técnicas, cosas, información que nos ayuda a evolucionar. Si te interesa, visita factormaya.com. Gratitud infinita por su atención. Los reconozco, valor y respeto. In the case. Hay un punakú, el ramaya, el margó. Gracias. 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 Gracias.